Canal Puebla punto com Y para ti mi Sagitario De que ya no quieran que te cante pero luego me ponen Si me gusta que me cantes y después me dicen No me gusta que me cantes y así Bueno, quien los entiende O si o no, o no, o si pero Bueno, ya le vamos a poner Es que luego no nos da tiempo Entre que horóscopos en la tele, horóscopos allá Horóscopos para aquí, que allá Que uno trabaja porque Pues aquí nadie nos mantiene Mi querido Sagitario Entonces tenemos que empezar a buscar A cada signo una canción Pero mientras no consigamos otra Vamos a seguir cantando la de Sagitario, lindo Sagitario, bello Tu, 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 tu Bueno, para irnos más A la cuestión De los horóscopos de El cosmos de la vida y del emeor, cuidado con la familia Esa es súper importante Básica y elemental Para tu bien vivir, tienes que estar Siempre seguro de quien está contigo y quien no Dentro de tu entorno Laboral y sobre todo familiar Si a veces te dio un problema con algún Ser querido, un tío, un padre Un hermano o algo así Es el momento de perdonar Mi querido Sagitario Para que no te andes clavando la lanza Para que no la andes lanzando a otro lugar Y para que se ponga las pilas Acuérdate que la vida es una sola vez Y es una gran escuela En la que venimos a aprender Así es que no puedes estarte peleando con gente mayor que tú Porque tú eres Nadie pasa Oreja no pasa cabeza Y luego a veces te quieres insubordinar Y luego ya le estás echando pleito A la gente de arriba Si hay algún problema Una riña Una discusión en esta semana Eh, frénala No te puedes Pelear con nadie mayor que tú Tienes tú que gobernar A la gente grande y adulta Y si mientras más Usted protege a la gente mayor Las bendiciones serán más grandes Porque Esa gente que tiene mucha experiencia El día de mañana Le va a dar un triunfo En cuestiones económicas Son cuestiones De dinero De fe Y de paz Así es que alinearse Y respetar Esta semana es de mucho respeto A lograr lo que quiere Porque va a andar muy espiritual Acuérdate que tú Eres como un mago Un gurú Tu estrategia es Saber quién está contigo Quién no Pero sobre todo Esta semana A perdonar Problemas del pasado Al presente Con la familia Logrando tus expectativas Y logrando todo lo que quieres Para que te vengan Bendiciones Te venga Abundancia Te venga Dinerito Y te venga Salud Dinero Y amor Para ti Mi Sagitario Ahí te veo A respetar mucho A querer la vida Y amarla Y entregarla Para ti Mi querido Sagitario